Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle su opinión sobre el hecho de que el juez Baltasar Garzón sea quien vaya a asumir parte de la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Usted se reunió hace algunos meses con él. Gracias. Bueno, es que no era sobre el tema, pero bueno, sí, todo aquí se responde. Sí, mire, esto cae en la esfera de lo particular. Él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas. Además, es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar. Uno en particular, que fue muy importante, él fue el que juzgó a Augusto Pinochet. Sí, esto lo tengo que manejar con cuidado, porque hasta las palabras. Si de por sí los conservadores están molestos. Si digo dictador, ya lo dije, bueno, fue juzgado por el juez en ese entonces Garzón. Entonces, es una figura, es un abogado español, fue juez, ahora es abogado. Ahora me enteré en los últimos tiempos que estaba también, no sé si sea cierto, leí algo acuerdo de que estaba asesorando al presidente Evo Morales y ahora me entero, es la primera vez que escucho esto, pero esa es mi opinión, es un abogado como cualquier profesional que le damos servicio a un, en este caso, presunto delincuente. Eso es lo que puedo comentar. Sí me interesa, no sé si tienes otra pregunta, porque quiero abordar más lo de las tandas. No, porque… no, depende de la causa siempre. Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos, por ejemplo, de juzgar a Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador por muy bueno que sea el abogado, pues yo no me puedo adelantar a eso, pero digo, la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín.